A ver, les voy a comentar una muy rapidita y esta es la última, es de, pero esperen yo veo la foto primero, uff, uff, estos lugares que manda Eduardo son muy elegantes, muy chéveres, muy bacanos. No, pero deja de lado la elegancia, o sea, tú sabes, como la primera impresión que te da, es un lugar muy bonito, pero cuando conoces, digamos, la historia de a fondo, o sea, toda esta perspectiva ya cambia. Sí, ya, ya no te dan ganas de tirarte de noche en esa piscina, solo. Ajá, exacto, o sea, qué tal y, no sé, te jalan las patas y terminas en el fondo de la piscina. Pero, uff, se ve increíble, es grande, ¿no? Sí, es bastante grande el lugar por lo que he estado viendo. Bueno, lo que les iba a comentar era una historia, esto ya es como una leyenda que se ha generado en los caleños, más que todo, y es que en los noventas, en Juanchito, y específicamente en la discoteca Changó, se apareció el mismísimo demonio. Y era, era algo curioso, porque toda la gente lo cuenta de la misma manera. Bueno, hay algunos cambios en ciertas partes de la historia, pero casi siempre es la misma. Y es que en la década de los noventa, una persona muy, muy apuesta entra a este lugar, un hombre alto, y en ese momento cuando entra a esa discoteca, todas las mujeres empiezan a observarlo. Pero no una mirada normal, sino una mirada con deseo, por decirlo así. Esta persona eligió a una de ellas para bailar, y sus habilidades bailando eran espectaculares. Era el mejor bailarín de esa discoteca en el momento, y todos estaban impresionados. La chica estaba aún más impresionada, y sintió algo de temor cuando él le dijo que no lo mirara a los ojos. Simplemente le dijo eso. Bueno, siguieron los pasos espectaculares de baile, pero la chica no se resistió. Mientras estaban bailando, lo miró a los ojos, y ese fue el error. ¿Por qué? Cuando ella miró así abajo de nuevo, las piernas ya no eran piernas, o sea, las piernas de la persona, del man, del hombre, no eran piernas, sino que ya eran unas patas, como de un toro, y todo el lugar empezó a oler azufre. La chica cayó desmayada, y todas las personas se empezaron a oír del lugar. Los autos no encendían, las motos tampoco, todos salieron corriendo como pudieron. Dos personas volvieron a entrar por la chica, el demonio, el diablo mismo, había desaparecido en ese momento, y fueron por ella. Aquí hay tres versiones. Unos dicen que la chica murió, otros dicen que se volvió loca, por lo que sea que haya visto en los ojos de este ser, y la tercera es de que simplemente murió. Perdón, dije, bueno, perdón, lo vuelvo a retomar. La primera dice que murió, la segunda dice que quedó ciega, y la tercera dice que quedó loca, y quedó en un manicomio. Entonces, es una historia bastante fuerte, loca al mismo tiempo, y de que nos demuestra que los caleños tenemos mucha imaginación también. Pero eso, mucha gente comenta esto, se volvió muy, 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 muy famoso esto. Toda la gente lo comenta igual, solo con ese último final que les comento, que no se sabe qué sucedió realmente con la chica, y están esas tres versiones. Y me parece una cosa espectacular que esté en esta misma ciudad, esa clase de leyenda, en una discoteca. Se ha mezclado el baile con los demonios. Se podría decir que es un baile diabólico. Eso, no baile eso porque es diabólico. Entonces, eso, eso, quería comentarles esa porque es una, es muy conocida. Tú llegas a comentar esa historia aquí y ya todo el mundo se la sabe. Es algo insignia de Cali. Su huella en el mar. Eso, eso. El día que, la noche que el diablo se apareció en la discoteca. Pero le gustaba la rumba entonces. Sí, claro. Sí, no sé, o sea, no vende veo la necesidad de que él quiera ir a bailar. Bueno, de pronto estaría muy aburrido, ¿no? Sí, sí, depende. No sé, yo no voy a... Yo se fue de él ya. ¿Cómo, cómo, Carla? Yo se fue de él ya. Sí, es lo que estoy viendo. Se puede ver, sí. ¿Y tienes algo para decir sobre lo que te acabo de contar? ¿Bailarías con él? Ah, sí, pero sin verlo. Eso, gente. Quería comentarles esta historia tan maravillosa. No sé si ustedes tienen algo para decir, para aportar, para ir redondeando. Usted, señorita Paola, ¿tiene algo para comentar? Tomaré como... O sea, ella solo dijo que están muy curiosas las historias y que bailaría con el diablo. Y ya. Mira, yo te he encontrado una de las que no leí mucho. O sea, me la topé de paso. Pero está entretenido, o sea, está interesante. Es sobre la prisión de Leconverde. Esa se llama... Esperame un momento, perdí la voz. Mira, se supone que fue una cárcel que también tiene otro nombre que es la Casa Negra de Leconverde. Se supone que fue una prisión hecha solamente para 800 personas. Pero, seamos honestos, muchas prisiones... Bueno, también hasta la fecha, pero antes era muchísimo más normal que en prisiones hechas para una cantidad específica de personas terminaron metiendo cuatro o cinco veces más. Se supone que esta cárcel estaba hecha para solamente 800 personas. Pero llegaron a meter hasta 5.000 prisioneros en esa otra cárcel. Uf. O sea, imagínate cuánta gente tuvo que estar encerrada unos con otros. Y hasta eso. O sea, no es como una... O sea, sí habían presos que hicieron cosas malas. Pero, asimismo, les hicieras cuenta que muchos presos llegaron siendo inocentes. O sea, gente que no tuvo problema o gente que no tenía la culpa de nada, que es algo que hasta la fecha sigue pasando, fue arrestada. Sin ningún... Parece que sin ningún motivo aparente. ¿Y qué pasó esto? Ellos, al no ser... O al no haber hecho algo malo, eran más vulnerables en la prisión. Porque, seamos honestos, no es lo mismo estar en un cuarto con un tipo que, no sé, ya ha matado a 20 personas, con alguien que sin mucho ha matado a una cucaracha. Claro. También, estos lugares... Este lugar sufrió abuso de violencia, pero un abuso muy grande, llegando al punto en el que mucha gente fue golpeada y maltratada a tal punto que murieron estando dentro de la propia cárcel. Asimismo, es un lugar que honestamente sí da... O sea, si tú vas, digamos, en un día, no sé, nublado, o un día tétrico, por así decirlo, sí, es un lugar bastante curioso, ¿sabes? Porque, hasta eso, por lo que estuve viendo, era una prisión muy grande. O sea, no diré grande como grande de tamaño, sino, digamos, celdas grandes, eran como celdas grandes. Asimismo, la gente que va y que ha estado ahí ha dicho que siente como que... O sea, no diré la sensación de una sensación extraña como la de otros lados, sino que hay gente que ha dicho que se ha sentido como con claustrofobia ahí dentro. Porque, digamos, una celda era de 3 metros y medio por 2 metros de ancho. Así que me imagino que la gente que llegó ahí sí, sí, era como que sentía una claustrofobia muy grande, ¿sabes? Sí. Aparte, por lo que estuve viendo, se supone que en esta cárcel deambulan y en su tiempo deambulaban fantasmas en pena. Los fantasmas de la gente inocente que fue juzgada y lastimosamente murió sin siquiera ser culpables de lo que ellos hayan hecho. Y así mismo se habían dicho... Bueno, por lo que he estado leyendo, se dice que ocurrieron hechos raros, por así llamarlo, que no tenían mucha lógica. Y, digamos, este es un testimonio que encontré mientras le daba una ojeada al tema, que es de un guardia, que el guardia como tal, pues estos lugares, aunque ya sean abandonados, siguen siendo vigilados por lo mismo, porque son, digamos, algo de gobierno. Digamos, era un vigilante que, pues, tenía que ir pasando, digamos, de galería en galería, o sea, de bloque a bloque, por así llamarlo, donde tenía que estar yendo, a andar dando la vuelta, a ver básicamente que nadie se hubiera metido. Y para eso, había una torre que medía 35 metros de altura, que era donde, bueno, no era lo más común subir arriba, para un guardia, subir, poder observar las cosas. Dice que en esta penitenciaría, perdón, en esta penitenciaría, se le apareció, digamos, un fantasma, por así llamarlo, cuando estaba en el turno de noche, mientras hacía una beceo habitual, escuchó como si alguien estuviera respirando sus espaldas, y cuando volteó, vio a un hombre con un aspecto, digamos, demacrado, que estaba en una silla, y así mismo, bueno, esto ya es un poco de tiempo después, así mismo lo volvió ver como una silueta, de una persona, que se me hizo algo curioso, porque digamos, este lugar tiene esta historia, y por lo que estoy viendo, este lugar ya es bastante antiguo, basta con ver cómo está hecho, para darte cuenta que ya tiene sus años, y lo que sí me hace curioso, es que digamos, en este lugar, se reporta, digamos, la aparición de un ser, de folclore mexicano, que es el famoso charro negro, aquí en México, que por lo que tengo entendido, se supone como que, no diría como que anuncia, pero como que atraya, la desgracia, pero así se llama, y se me hace curioso, cómo es que era este lugar, teniendo, tanta negatividad, en su pasado, teniendo tanta rabia, tanta ira de gente, acumulada ahí dentro, o sea, de cinco mil personas, que muy lógicamente, mucha, digamos, gran parte de esas personas, al ser inocentes, tienen un rencor enorme ahí, se me hizo bastante curioso, que a pesar de, todo esto que tiene este lugar, se supuestamente, se hiciera presencia, este ente, este ser, este, llamémoslo, demonio mexicano, que es el charro negro, y no sé, se me hizo bastante curioso, o sea, honestamente no, tampoco leí tanto sobre el lugar. Lo curioso es que, que este, esta última historia, que nos has contado, es, podría decirse, la más fuerte, por decirlo así, o la que más pruebas hay, porque, es la única en donde, ya se ve algo, o sea, ya se ve, una silueta, o un rostro como tal, las otras, que hemos contado, han sido, ruidos, o que se mueven cosas, y, y no mucho más, ah, y obviamente, el diablo, que todo el mundo, vio, en una discoteca, guiño, guiño, eso, me parece que, que está muy bien, que terminemos con este, que, que sería como, el, el toque más fuerte, en cuanto a lo paranormal, eso, si, y, 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 quería preguntarle, una cosita a los tres, donde se, donde se quedaría, en una noche, en, en un hospital, abandonado, en un manicomio, abandonado, en una casa, abandonada, o en un cementerio, depende, voy yo solo, o con amigos, va solo, con alguien más, uvino, eso me pienso, no, pues, en ninguno, mira, no, ¿cuál, cuál prefieres, y por qué? Mira, a ver, me repito, ay, no sé, me da miedo, casa abandonada, cementerio, hospital, abandonado, o manicomio, abandonado, un manicomio, no, es que mira, digamos, yo no soy mucho, de creer en fantasmas, pero si las tengo respecto, y digamos, con cositas así, digamos, si llegara a aparecer algo, yo siento, que donde hay más probabilidades, que algo malo, llegara a pasarme, sería en un hospital, en una casa, o en un manicomio, ¿sabes? Así que yo digo que sería, al menos, si yo dijera, por dónde va a estar el, el, el cementerio, yo la elegiría, porque digamos, aquí donde vivo, la gente le pide el respeto a los cementerios, y sí, hay gente que va, pero así mismo la gente que va a los cementerios, no es como que, quitarme, o sea, sí te pueden armar pleitos, si estás acostado sobre la tumba de alguien, pero más allá de eso, así que yo elegiría, si me dieran elegir a mí, en dónde se iría el cementerio, yo le diría un cementerio. Yo, yo pienso que, que el lugar más seguro sería ese, el cementerio, bueno, en cuanto a lo paranormal, porque, cuando mueres, de forma grave, o matas, o se ha matado a alguien, o lo que sea, esa energía, por lo general, queda en ese lugar, ¿no?, donde has muerto, en cambio, en un cementerio, se han llevado los cuerpos hasta allá, y no creo, que el alma se quede como tal, en el cementerio, en lugar de donde se, se ocurrió el, el, la matanza, o lo que sea, pero bueno, puede que sí, puede que en algunos casos, pero, pero pensaría que el cementerio sería un poquito más seguro, y, si quiero ser como, más valiente, en elegir la peor, yo diría que sí es el hospital, porque en el hospital mueren muchísimas, muchísimas personas, siempre, y, y de muchas maneras, ya sean con energías negativas, o positivas, o lo que sea, pero es un lugar que por números, eh, de muertes, sería el lugar más, no sé, con, con más energía, y más peligrosos, y como tal, entonces, si quiero estar seguro, cementerio, y si quiero estar, eh, de valiente, en hospital, aunque también nosotros, no deberíamos, temerle tanto a los muertos, ¿no? y más a los vivos, y en un cementerio, es más probable que encontremos vivos, o sea, sí, güey, pero la gente que va a cementerio, o sea, no sé, dudo mucho que, el medio, en el que tú te quedes en uno, no sé, llegue alguien a querer sacar muertos, o sea, pero bueno, vamos con, con Carla entonces, a ver, ¿qué elige? ya dije un manicomio, ¿por qué? ¿por qué? si también cacho, ¿por qué? pues porque, me da mucha curiosidad, eh, he visto videos, de, exploradores nocturnos, y, han encontrado, pues, muchas cosas, interesantes, como, es la vida, pues dentro de un manicomio, o sea, han llegado a encontrar, hasta personas, aún vivas, pero, pues ya muy enfermas, mentalmente, o sea, prácticamente, está abandonado el lugar, pero, pues ahí se quedan las personas, o sea, he llegado a ver videos, y, y no sé, se me hace como, como que, me da la curiosidad, de hacer lo mismo, de ir a, a explorar, y, y no sé, porque, definitivamente, pues, energías van a haber muchas, ¿no? Pero, pues también, este, te das cuenta de, de todo lo que sucedía ahí adentro, cómo los trataban, este, la higiene, todo ese tipo de, de detalles. bueno, si vamos a hablar de curiosidad, entonces, sí, sí, yo elegiría el hospital, el hospital para, para curiosear, y encontrar más, más probabilidades, de poder sentir alguna, energía maligna, o, o, algo interesante, y Eduardo, creo que se va a ir por lo, por lo seguro, ¿no? Por lo, ajá, es que me diría, culito, pero sanito. No, pero o sea, digamos, si es quedarme yo solo, o en un lugar así, yo, sí preferiría mucho, pero digo, por seguridad, si fuera yo solo, el, 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 el cementerio, pero si fuera de estar, gran parte del día, o sea, no quedarme toda la noche, pero sí, gran parte del tiempo, si me iría a un, no, a un psiquiatra, a un, a un manicomio, o un hospital, sí sería bastante interesante, porque digamos, a mí en lo personal, cuando, bueno, de pequeño, como estuve yendo a varios hospitales, no, no porque yo fue internado, sino, o sea, en general estar, estar yendo, por acompañar a mi tía, que trabajaba en varios, se me hacían lugares interesantes, o sea, si ya, estando, aunque estuviera en funcionamiento, era un lugar interesante para estar, ahora imagínate lo personal, o sea, entrar a las habitaciones, y ver todo, es una experiencia bastante curiosa, sí, 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 a mí también se me hace muy curioso, y, bueno, yo creo que ya vamos terminando, este último podcast de la temporada, y me da como, no sé, como nostalgia, porque, sí, hace un año empezamos, y ya hemos hecho mucho, hemos pasado por, por, por bastantes temas, y también han pasado muchos participantes, en este podcast, la, creo que la, la única persona que se ha mantenido, desde el comienzo, es Eduardo, y bueno, pues yo, de resto, queremos recordar, no sé si, recuerdas alguno Eduardo, Sergio, Julio, Sergio, a Julio, que, cuando salió el tema de las tóxicas, primero, el que sí saltó, en plan de, no, yo sí regreso con mi tóxica, cómo olvidarlo, cómo olvidarlo, también este de, a Daniel, también, no estuvo en muchos, pero, estaba entretenido también, pero bueno, no, igual este de, ah, y Sergio, que, que se pasó a Twitch, ahora que me acuerdo, sí, sí, con los gameplays, y a Miwe, a Mike, que, que, que estuvo en el, en el podcast de terror, y no podía decir nada, porque se escuchaba una buñaranga horrible, sí, 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 que estuvo todo el tiempo muteado, ¿no? Sí, 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 ¿a quién más? ¿Quién más ha estado aquí? Ah, bueno, en uno, en uno no estuviste tú, y, y estuvo un amigo, Jonathan Aguiño, y otro participante de Indie, que no recuerdo el nombre, entonces, esos dos también estuvieron en uno solo, en un solo podcast, bueno, también Marlon, que ha estado ya en algunos, y, nos acompañan últimamente, Carla, y Delia, que, que han estado ya en varios también, entonces, está. pero aún recuerdo cuando ellas se enteraron, fue en el de arte, ¿no? Me parece. Carla, ¿tú te acuerdas cuando, cuando entraste? ¿En qué tema? La verdad es que no sabría decirte, no me acuerdo. Ah, el primer tema fue, el arte. Sí, fue el arte. Y hablé, de, ay, no me acuerdo, ¿no me acuerdo? Bueno, no me acuerdo, pero, el primer, fue, del arte. Porque ya entró en arte, güey, yo te dije, no te busco. Bueno, eso. Ah, bueno, entonces, eso, eso, me, me, me gusta mucho que, que recordemos las cosas, y que, podamos seguir, con más programas. ¿Te acuerdas, güey, que, ¿te acuerdas, güey, cuando hacíamos, que probamos como cinco, seis aplicaciones, güey, para hacer esto? Ah, sí, 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 probamos, Google. Al inicio, iba a ser Discord, pero no se podía. Luego, creo que fue en Hangar, me parece. Sí, 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 sí. Nos pasamos aquí a Zoom, y creo que, de hecho, íbamos a probar Google Meet, y nunca lo hicimos. Hasta en Discord, también lo probamos. Sí, por eso es que te tengo en Discord, ahora que lo compro. Sí, sí, sí. Me parece, me parece que sí, que el primer tema fue arte, donde apareció Carla y Delia. Y, y, creo que otro chico, que también estuvo y se fue, Ah, sí, sí, Juan, 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 él, 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 de aquí, sí, 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 ya me acordé. Ah, qué chévere, qué interesante. Un saludo para Eduardo, que nos saluda ya terminando el podcast, pero lo puedes escuchar cuando, cuando se resuba. Entonces, ya, quisiera terminar aquí, llevamos una hora, nos volveremos a ver el año que viene. Feliz año para todo el mundo, para ustedes también, Eduardo, Carla, Delia, que no está tampoco, y Marlon. Feliz fin de año, que ya, ¿en cuánto tiempo se acaba el año? Tres días, cuatro días y mucho. sí, ya, ya, ya en esto, en dos, tres días, sí. Carla, tienes mal internet. Bueno, eso sí lo entendí, más o menos. No, Carla. El internet no le deja aumentárselo al internet, ¿no? Bueno, gente, ya, ya creo que ya, ya hay que terminar aquí. Entonces, se cuida mucho, nos vemos en una próxima transmisión, recuerden que esto fue Espacio en Blanco, estamos regularmente, creería yo, los domingos, a las ocho. Y nos pasamos a las nueve. Ah, perdón, sí, sí, a las nueve hora México, ¿qué sería a las diez Colombia? Colombia. Colombia. Recuerden, nueve México, diez Colombia, y son los domingos, pero, pues, vamos a dejar pasar este, sí, eso, cada segundo domingo, estamos con el podcast. Entonces, nos veremos. Gracias.